¿Sí o no? Así que los varones no filmen por favor Mi cara ya está dispuesto a morir por mí ¿Por qué te ven de estancar? No dime ya que sí Tras el sol infestante Dios, ¿qué demonios piensan? Así es la dulzeta ruta hecha en el varón ¿De qué me sirven las dudas? Así igual que yo Me encuentro algo que me gusta Lo tomo y no me lo pierdo Desde hoy prometo ser por ti Por todo surpo, a ver Eternamente bella, bella Un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Vamos, vamos a tocar allá Que te amará por siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente, bella, bella Emperado, chévere la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorado de mí ¡Gracias!